Yo tengo la garganta y me refiero a mí, vamos a ver Bueno, profesionales, profesionales, ¿eh? ¿O tu cristai? Le ralei Le ralei Le ralei Le ralei De tu cuore, de tu mare Por Dios No te olvides nunca De tus paredes y de tus mares Chocó por ser la luna Que solo tiene un par de arena Más que una